El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha pedido este jueves a la Junta Electoral de la Entidad Blanca que dé inicio al proceso electoral para elegir este verano a un nuevo presidente y junta directiva. De momento, solo Florentino Pérez ha confirmado la intención de presentarse a los comicios sin que ningún otro socio haya dado este paso. De seguir así, Pérez sería automáticamente reelegido para un nuevo mandato. Las últimas elecciones con votación fueron en 2006, tras la salida precisamente de Florentino Pérez, que había presidido el club entre julio de 2000 y febrero de 2006. Aquellos comicios los ganó Ramón Calderón, que dimitió en enero de 2009. Entonces, Florentino Pérez fue el único en presentarse a las elecciones y empezó un segundo periodo de mandato hasta la actualidad y sin más comicios, dado que en 2013 y 2017 nadie más se presentó como alternativa.